Baby Baby Llegar Del brazo De un amigo Cuando entraste Al bar Y te caíste Al piso Me tiraste Una cheve Me tiraste El sifón Estallaron Los vidrios De mi corazón Te vi Bailar Brillando Con tu ausencia Sin sentir Llevar Chocando Con las mesas Te burlaste De todos Te reíste De mi Tus amigas Escaparon De ti Y a mi Me volvió Loco Tu forma De ser A mi Me vuelve Loco Tu forma De ser Tu egoísmo Y tu soledad Son estrellas En la noche De la mediocridad Me vuelve Loco Tu forma De ser A mi Me volvió Loco Tu forma De ser Tu egoísmo Tu egoísmo Y tu soledad Son joyas En el barco De la mediocridad En el barco A mi Tomaste A mi Tomaste mi cerveza Me sonreíste Así Nadando En tu demencia No sabía Que hacer Te traté De besar Me pegaste Un sopapo Y te pusiste A llorar Me vuelve Me vuelve Loco Tu forma De ser A mi Me volvió Loco Tu forma De ser Tu egoísmo Y tu soledad Son estrellas En la noche De la mediocridad Me vuelve Loco Tu forma De ser A mi Me volvió Loco Tu forma De ser Tu egoísmo Y tu soledad Son joyas En el barco De la mediocridad Me vuelve Loco Tu forma De ser A mi Me volvió Loco Tu forma De ser Tu egoísmo Y tu soledad Son estrellas En la noche De la mediocridad Me vuelve Loco Tu forma De ser A mi Me volvió Loco Tu forma De ser Tu egoísmo Y tu soledad Son joyas En el barco De la mediocridad De la mediocridad De la mediocridad Gracias por ver el video.